Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Cuando se trata de amor, los hombres se enfocan en ciertos lineamientos de la mujer. Estos van más allá del aspecto físico, ya que tiene que ver más con tu mente y pensamiento. Así que hoy conocerás seis cosas raras que enamoran a cualquier hombre, ¿tienes alguna de ellas? 1. Que seas ambiciosa Ellos se sienten muy atraídos por aquellas mujeres que tienen sueños y proyectos en mente y que no descansarán hasta lograrlo. 2. A la mayoría de los varones les aburre una fémina que con poco sentido analítico de su vida y de las cosas en general, siempre es sexy y admirable una persona que se esfuerza y lucha por lo que quiere, ¿no lo crees? 2. 2. Tu risa Tu risa es como música para sus oídos. 3. Los hombres se sienten especialmente atraídos por la sonrisa y la risa de las féminas, no por nada les encanta hacer chistes y decir cosas graciosas. Ellos adoran saber que te ponen de buen humor. 3. Cuando te enfocas en tu vida, aunque te olvides un poquito de él, a ellos les parece muy atractivo cuando una mujer camina derecho sin dar paso atrás ni permitir que situaciones o personas la desvíen de lograr sus objetivos. Les encanta que una mujer realice sus actividades independientemente de él y de su vida. 4. Con eso se da cuenta que eres lo suficientemente madura en mente y espíritu como para salir adelante bajo tus propios preceptos y sin esperar nada de los demás. 4. Cuando tus pláticas son interesantes cuando demuestras que no eres una más del montón, ese hombre automáticamente tendrá más atención en ti, ya que siempre aprenderá algo nuevo al conversar contigo. 5. Los varones se sienten especialmente atraídos por mujeres capaces de defender sus ideas con sus respectivos argumentos. 5. Cuando eres atrevida en el sentido de que no te quedas callada ni con la duda cuando tienes alguna inquietud o deseo por cumplir. 6. Evidentemente, hay mujeres más atrevidas que otras pero puedes tomar la iniciativa decidiendo a cuál sitio pueden acudir o presentarle un abanico de opciones que pueden hacer durante el fin de semana. 6. 6. Cuando no prestas tanta atención a tu aspecto físico si, así como lo lees, 7. Aunque no lo creas, a los hombres les parece sexy e interesante que una mujer no se enfoque tanto en su arreglo personal, ya que muchos prefieren ver tu belleza natural. 7. Así que no te preocupes por llevar muchísimo maquillaje y el outfit perfecto, muestra que eres igual de linda con o sin maquillaje, hombre enamorado. 8. Cómo enamorar a un hombre, cómo conquistar a un hombre, actitudes femeninas. 9. 9. 10.